Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Se realizó la entrega de más de 300 tarjetas para beneficiarios del programa Tecoporá en el Salón Auditorio de la Gobernación de Itapúa. Tenemos informe por parte del Ministro, mañana continúa esto en San Pedro del Paraná con más de 600. Llegamos a más de mil tarjetas a lo que es justamente a nivel departamental y bueno, lo importante para nosotros es el beneficio y el compromiso del Gobierno Nacional en este caso por medio del Gobierno Departamental de seguir gestionando a las familias más vulnerables del Departamento de Itapúa una asistencia que ustedes saben, reditúa obviamente e impacta económicamente en el bolsillo de la gente. Por ahí a veces es poco, algunos también tienen otras limitaciones con cuestiones de salud pero bueno, es un proceso que esto a partir de ahora vamos a tratar de darle el seguimiento y el impulso para que pueda seguir creciendo. Hay diferentes montos, ahora justamente vamos a escuchar a los representantes de Coporá diferentes montos que oscilan de los 250.000 hasta los 800.000 varían de acorde a la necesidad, de acorde a los requerimientos y eso justamente es lo que nosotros también tenemos previsto mañana con la presencia del Ministro, establecer una audiencia más privada para tratar de establecer ciertos criterios de que pueda ser más guiado. En San Pedro del Paraná mañana a las 7 y media también. Más de 350 familias hoy estarán recibiendo de diferentes comunidades de la zona de acá alrededor. Lo ideal sería que esto pueda reituar más en la canasta básica familiar, que pueda ser por lo menos de sostén en el área de salud. Como dije, muchas veces es difícil, es poco el incremento, la inflación, los precios suben, por ahí el monto, por eso es justamente importante tratarlo. Esto con el Ministro tratar de ver si es que hay un presupuesto estimativo de poder subir, ampliar, en base a también los precios suben, pero los márgenes de subsidio no suben. Entonces tratar de acomodar esas cosas es justamente una conversación pendiente con el Ministro. El gobernador de Itapúa mantendrá una reunión para este jueves en la localidad de San Pedro del Paraná para que se tengan más beneficiarios de este programa, que son beneficiadas familias vulnerables de nuestro departamento. Gracias. Gracias. Gracias.